Mira nada más esta chulada Chula, re boni Es momento de chacharia, go Yo, yo mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo Hoy me los traje al rock show Ah, caray, ya no hay rock show ¿Qué? 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 ¿Cómo? Primera vez que veo esto vacío Oh my God, ¿qué está sucediendo? Ah, la verdad es que les cantaron un sabadito para que tomaran unas vacaciones Y pues mucha banda nada más vino a... Vamos a entregar algunas piezucas logodrónicas Ah, ya no hay mucha gente Vamos a recoger unas piezas bastante chulas Miren cómo se ve así todo planito Esto se llena de puestos, ya saben En fin, vamos con mis compas Ya los vi Están sentados ahí, miren Platicando Comenzamos con este video Bueno mi gente, pues miren las primeras piezucis que vamos sacando Es este lotecito de inflados que agarré Miren a Bambi Trae su campanita y todo Bueno, su cascabel O no me acuerdo si Bambi traía cascabel ¿Traía cascabel, carnal? No, creo que no Entonces a este no le hagan caso No, creo que no tenía este cascabel A ver qué... Ah, este también está chulo, ¿no? Está chulo Sus ojos y todo Oye, es que este lotecito, mi gente, lo agarré bastante barato Y este bugo Miren, se le mueve la cabeza No lo había visto, ¿eh? Hay un Robo Punch ¿Qué más? Ah, la pieza estelar Que fue porque la agarré No trae los ojitos Pero eso es lo de menos, mi gente Creo que estos ojitos Son también de los de aguja, ¿no? Sí, también son este... Bueno, de chuponcito, ¿no? Ah, pero igual son de... Creo que estuvo muy barato ese lote Miren los de Garasparín Sus hermanos malos ¿Qué? Son sus tíos ¿Ah, sus tíos? ¡Ay, qué bruto! Póngale cero He vivido engañado Pensé que eran sus hermanos No, son sus tíos Vean nada más qué chuladas Nice Bueno, ya lo demás son carritos de... Sí, pues sí Que también es de época Pero... Pues no, no me interesa tanto ese, ¿eh? No, pues no La máscara también es de época y todo Pues bueno, un lotecito Para empezar Está muy bien ¿A poco no? Oh, yeah Bueno, pues ahora sí Vamos a ir a recoger Un Frankie Que está... Uff Muy suculento Noventerón Pero me encantó Con su ropita y toño A ver dónde está Espérame Que aquí ya hay más gente ¿Qué tiene, güey? Sí, carnal Chévere Qué chévere Mira nada más Qué chulada Con sus ojitos todavía Me gusta la escala, ¿eh? Está bastante, bastante bonito ¿Qué vale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo chévere? ¿Ya recogiendo? Mi nieto ¿Pequeñín? ¿Ya? Se entregando y recogiendo Así es la vida Nos tocó esta vida ¿Y qué? No hay que sufrir Y carnalito, cuídate mucho Pequeñín A ver, vamos con Don Ramón Miren, ahí está Don Ramón Este señor es Don Ramón Se los presento Y dale con eso El rock lo hace la comunidad El rock lo hace la comunidad ¡Bravo! Este sí es mi ídolo Para mí este es el rock and roll Sí, a huevo Yo jamás dije los puestos Cierto Miren, miren Aquí tenemos el carrito de la América Del Águilas de la América Bastante bonito Muy chulo esta pizzezuki Bueno, yo no le voy a ver a la América Pero lo voy a llevar para un cambalachito Rico Y la otra pieza es Miren El batimóvil Que se ven bien chistosos ahí los personajes Pero bueno Mínimo los trae No tienen ni forma Pero están Súper Vamos por más piezas Ay mi gente Miren nada más Esta pizzezuki El memín Pingüin Es muy difícil que salga con la gorrita O a veces hasta con los brazos Y en la condición que está O sea Créanme que se ve chulísimo Por lo regular sale sin brazos o sin gorrita Lo más difícil es la gorrita La gorra Porque como tiene algo que se le mete aquí Hacia arriba O no se la quiero quitar porque si no se vaya a romper Y vaya a bailar Marta Pero bueno Ya llegaste para la colección Papacito chulo hermoso Oh yeah my bro Mira nada más Esta chulada Chula re boni Dice que tiene como el molde parecido a la alcancía De la vintage Este también es plástico soplado Normalmente trae su pelito Pero esta escala Y esta carita es súper súper rara No manches está genial Y trae su tapita A ver que dice Hong Kong No Esta es una Esta es una belleza Es del buen patata Ya saben que su colección está brutal Otros vinilcitos que se unen a la colección Vean nada más estas piezas Son promocionales Ochenteras Este se parece mucho al inspector ardilla Y este alioncio Que bonitas son ¿no? Que bellas son Pero bonitas son Como las quiero Hi Hi Bueno mi gente Yo me paso a retirar Estamos aquí en el tianguis de antigüedades De hecho Alguna bandita se vino para acá del rock Para vender Porque pues descansaron allá Pero bueno yo me despido Cuídense mucho Coman frutas y verduras Y no olviden dejar su likeote Y suscribirse ¿ok? Vamos en el siguiente video Con la siguiente pieza Y en el próximo capítulo Hasta la próxima See you Next time